buenos días parece que no quiere arrancar a llover hay unas pocas de nubes hay un poquino negra a ver si arrancará a llover un poquino aunque sea un poco como toca el campano aquí es que hay dos vacas para parir hay una rubia que ayer por la tarde la estuve viendo y la otra limosina si con el pelo un poquino largo y a estas unas como me gustan estas rubias esta es la otra tiene como ya como paparillo los limos le llamo yo estaba para ella oye ahora sale el sol el sol se ha apartado de las nubes voy a ver si las las cuento hoy no me voy a andar ni bajando el coche tanto aquí a ver si le ponemos un nombre al semental este yo que para los nombres soy muy malo el recio porque miras cómo resopla qué pasa hombre pues nada voy a ver si la si las cuento y lo veo miras cómo tiran ya los borreguinos de el cereales y no lo ocurre a ti no esos dos son hermanos el marrón y ese tiene que dar muy poca leche la madre porque no crecen ni reverdecen miras las borreguinas estas son las que dejé de vida no sé si os acordáis pues fijaros las solté fuera y se han venido un poquito abajo ese cagao negro eso es de la hierba cuando empiezan ya a comer hierba sacan la cabeza por fuera de la alambrada los borregos y se comen lo de las cunetas y la hierba esa es buena y entonces comen mucho y es cuando se cagan es un cagao negro que ese cagao no es malo miras la borreguina negra pues alguna vez han venido un poquito abajo de las corderinas estas de vida aquella por ejemplo está bonita pero en la que la sacas porque lo que pasa que dentro lo que crían es grasa crían mucha grasa está encerrada y cuando la suelta de andar se campean entonces lo que hacen es apretarse y perder la grasa otra borreguina esa la trilliza pues luego es más mansita y eso también parió dos ya los hermaninos negros los mellifinos aquello me parece que eran un macho y una hembra bueno pues un saludo un abrazo y que tengáis feliz semana con los cuerninos bueno pues ya he acabado de echar este lote lo voy a ir al otro y a la enfermería ya está para ir otro día ya mismo estamos de saneamiento ay madre te tiras ahí dos o tres días sin dormir hay un novillo pues nada vamos a darle caña que luego me quiere ir un rato a pintar vamos a darle caña ya está aquí Gracias.